...que la adolescente de 16 años hallada sin vida en el municipio de Laja haya sido asesinada. Todos los indicios llevarán a concluir que falleció por aspirar tierra. A la finalización de la autopsia de ley, los peritos forenses determinaron que la joven de 16 años no fue asesinada, que ella no fue víctima de un feminicida. La policía informó que el adolescente consumió bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento. Luego habría intentado pararse y se golpeó la cabeza. No hay signos de arrastre. Al parecer ella comienza a caminar en estado de debilidad, se tambalea, cae de frente, golpea su rostro contra el suelo. Ella trata de levantarse, lo que menciona el médico forense, por eso existen escoriaciones en los codos y en las rodillas, y comienza a inhalar la tierra que se encuentra seguramente. El hecho ocurrió en una comunidad del municipio de Laja. Camino a Desaguadero. La joven de 16 años consumía bebidas alcohólicas con su hermana gemela y otros adolescentes menores de edad. El cuerpo sin vida presentaba lesiones, producto de la caída. Dos amigos, también menores de edad, de 17 y 16 años, que se iban a retirar. Carmen se niega a retirarse, se queda en ese espacio, una habitación, en un descampado. Las autoridades lamentaron que el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes haya incrementado en los últimos meses. La policía pide a los padres ejercer mayor control en las casas. El último adiós a la joven será en las próximas horas.